Entre cualquier otro candidato y un hombre que luchó por una Argentina más libre, ¿cuál preferís? Entre cualquier otro candidato y un hombre que fue tres veces gobernador de una de las provincias más desarrolladas del país, ¿cuál preferís? Entre cualquier otro candidato y un hombre que fue perseguido por el gobierno nacional, pero aún así creó programas revolucionarios, ¿cuál preferís? Construí mi experiencia con mucho trabajo, mi resistencia con muchas luchas, fortalecí mi corazón con la energía del amor. Estoy preparado para ser el próximo presidente. Para poner al mejor en la final, vota a De La Sota en las PASO. Lista 138D, unidos por una nueva alternativa. Presidente de la Nación, José Manuel De La Sota. Vicepresidente, Claudia Rucci.